Bueno, quiero invitaros a leer el capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios. Estamos empezando el curso, en realidad. Sabéis que en la Iglesia seguimos un poco como el calendario escolar, ¿no? El año no empieza en realidad en enero, empieza en septiembre. Tenemos el Retiro Unido. Y yo, pensando un poquito en esto, quería compartir este capítulo de Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 7, poniendo en mente un poco la vida de la Iglesia, lo importante que es la vida de la Iglesia para nosotros y lo importante es que tengamos cosas claras. Bueno, lo que voy a comentar no es nada nuevo, pero sí espero y confío en el Señor que sea de estímulo y de ánimo para todos nosotros, para que este año estemos animados en la vida de la Iglesia, que es el plan de Dios, el plan de Dios para esta humanidad. Fijaros lo importante que es, el plan de Dios para la humanidad pasa por la Iglesia, por la vida de la Iglesia. Y Dios quiere darse a conocer a este mundo por medio de esta familia, la familia de la fe, que somos nosotros, la Iglesia. Y bueno, algunos dirán, pues qué miedo, ¿no? Qué responsabilidad. Pero no, gracias a Dios que Él está detrás. Él ha provisto de todos los recursos y Él está sustentando la Iglesia. Bueno, vamos a leer el capítulo 4 de Efesios, versículo 7, hasta el versículo 16. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, voy a comentar rápidamente los versículos y luego vamos a pasar a aplicaciones prácticas. Mirad, lo primero, versículo 7. Todos hemos recibido algo de Jesús. Si tú creíste en Jesús como tu Señor y tu Salvador, recibiste algo de Él. Alguno piensa, pues yo ese día no estuve, me quedé sin nada. No, recibiste algo de Jesús. Mira, piensa en un constructor, alguien que está haciendo, construyendo una obra, ¿no? Y están todos los albañiles en fila y a cada uno le va dando una herramienta. Toma, una herramienta. Siguiente, otra herramienta. Bueno, lo que está diciendo aquí el texto es que Cristo Jesús ha dado a cada uno de nosotros la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto quiere decir que realmente tú no solo has recibido un don. Tú has recibido al Espíritu Santo, que es el dador de dones y que Él tiene todos los dones. Tú has recibido los recursos y, lo más importante, la presencia de Dios, que te capacita para servir en la Iglesia de acuerdo a la actividad propia, como dice al final, de cada miembro. Cada uno tiene su función en la vida de la Iglesia. Así que nadie, aquí nadie, se queda sin herramienta. Todos tenemos y hemos recibido del Señor Jesús algo, una herramienta que podamos poner en servicio unos de otros. El versículo 8, es muy interesante, dice, subiendo a lo alto, está citando un salmo, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La imagen es la de un general victorioso, ¿no? Cuando acaba la guerra, cuando acaba la guerra, los generales cogían el botín de guerra, hacían ahí una montaña. No sé cuánto habéis visto los libros de Asteris y Obelis. Algunos dirían que esto no vale para nada, pero es muy útil, porque eso se veía, ¿no? Los romanos hacían el botín de guerra y luego a cada legionario le iban dando parte del botín de guerra. Entonces, Cristo Jesús, aquí está tomando esa idea, ¿no? Cristo Jesús, como nuestro capitán victorioso, después de llevar, después de vencer la muerte al pecado y a Satanás, Él ascendió y tiene un ministerio en los cielos, un ministerio que tiene que ver con la Iglesia. Dar dones para capacitar a la Iglesia, para llevarla a la madurez espiritual, a la medida de la estatura de Cristo Jesús y sostener, cuidar, velar, interceder, proteger a la Iglesia, tenerla en la mano, como dice el libro de Apocalipsis. Así que, el ministerio de Cristo ascendido, crucificado, resucitado y ascendido es dar dones a la Iglesia, cuidar a la Iglesia, proteger a la Iglesia y conducirla a la batalla. El Señor nos ha dado muchas cosas. Hoy, escuchando el tiempo libre, oíamos de lo mucho que nos ha dado el Señor, su amor, respuestas, oraciones, pero, bueno, el Señor nos ha dado muchas cosas. No para de darnos cosas, ¿verdad? No para de darnos cosas. Y si no crees que Dios te ha dado algo, es que necesitamos abrir los ojos a toda la bondad del Señor con la que Él nos rodea, nos rodea de su bondad. Pero, más allá de eso, Él nos ha equipado y nos ha abastecido para llevar a cabo la obra del ministerio. Versículo 11, mirad. Sin dones no hay Iglesia. A ver, lo explico. Si no hubiera dones de parte del Señor, la Iglesia no podría existir, porque estaríamos desamparados y sin recursos para llevar a cabo la obra del ministerio. Entonces, lo que Dios dice aquí es que Él ha dado a los hermanos, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, ha dado dones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos ha dado recursos y sin iglesia, sin dones, no hay iglesia. No podemos llevar a cabo la obra del ministerio. Un paréntesis, yo me pregunto, aquella gente que dice, no, yo no me reúno en ninguna iglesia, yo me quedo en mi casa con mi Biblia. No tienes los dones. No tienes los recursos de Dios para llevar a cabo la obra del ministerio. Por supuesto, tú no estás llevando a cabo la obra del ministerio porque estás desamparado. Por supuesto, necesitas toda la multiforme cantidad y riqueza de dones para, primero, para tú alcanzar la madurez, necesitas los dones de Dios en la iglesia. Y solo están en la iglesia. Tú solito no tienes los dones. Tú eres parte del cuerpo, tienes algunos dones, pero necesitas de la asistencia de otros hermanos que tienen otros dones que te completan y que te ayudan a llegar a la madurez. Así que esa idea del cristiano individual te suena como muy noble, ¿no? Yo estoy en mi iglesia, en mi casa, en mi casa, en mi iglesia. Y yo busco al Señor y tengo unos cultos preciosísimos. Es falso. Es muy bonito, pero es falso. Porque estás separado de la iglesia sin recibir de los dones de otros y, por supuesto, sin madurar y sin llevar a cabo la obra del ministerio. Entonces, aquí se nos habla de distintos dones. Apóstoles. Apóstoles. Si os vais un poquito atrás, en Efesios capítulo 2, versículo 20, se nos dice algo muy interesante. Dice, Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, yo de algunas cosas sé algo, pero de construcción no sé casi nada. Pero, bueno, sí sé una cosa, que el cimiento solo se eche una vez. ¿Cuántas veces se echa el cimiento? El cimiento solo se echa una vez y se construye por encima. Aquí lo que está diciendo la Escritura es que el cimiento de ese edificio que es la iglesia, ese templo vivo, son los apóstoles, los profetas y la piedra del ángulo, la piedra principal sobre la que reposa el peso del edificio, Cristo Jesús, la piedra viva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que apóstoles y profetas han sido dados a la iglesia como cimiento. No van a echarse más veces. Yo sé que hay algunos que piensan que hay más apóstoles hoy en día. Pero, según lo que vemos en Efesios 2.20, esto no es así. El cimiento ha sido echado una vez. Hemos sido construidos sobre el trabajo de los apóstoles. Ellos recibieron del Señor Jesús el encargo de establecer iglesia, nombrar ancianos y también recibieron revelación especial. En problemas concretos que hubo en la iglesia, con los judaizantes, con el tema de la ley de Moisés, que algunos todavía no lo tenían muy claro, con el tema de los gentiles, qué pasa con los gentiles, lo hacemos de la iglesia, lo hacemos pasar por la sinagoga, qué hacemos con ellos. Ellos recibieron respuesta de Dios a una cantidad enorme. Recibieron una revelación aún más clara del Evangelio, como el apóstol Pablo. Y ellos son un cimiento que se echaron solo una vez. Efesios 2.20. Efesios 2.20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, algunos hoy en día se llaman apóstoles, pero bueno, simplemente es un título. Pero es un título que no es bíblico. Algunos dicen, bueno, pero los misioneros son los apóstoles de hoy en día. Bueno, ok. En el sentido del Nuevo Testamento no son apóstoles. Son misioneros, son evangelistas y están edificando iglesias, abriendo iglesias, pero no son apóstoles en el sentido de Pablo y de los doce. No lo son. Es que lo digo, esto lo enfatizo hoy porque se abusa mucho de esa palabra. Se abusa demasiado de esa palabra. Por supuesto, el que dice que es apóstol, como que la Biblia le rezala, ¿no? Es decir, yo soy apóstol, amigo, ¿qué me vas a contar? Yo tengo una revelación más reciente y esto lleva ya unos cuantos años. Claro, ahí ya tenemos un problema porque están quitando la autoridad a la Biblia, desautorizando la Biblia. Profetas, que también en los primeros tiempos en la Biblia había profetas. Las hijas de Felipe, el evangelista, uno de los siete, algunos dicen uno de los siete diáconos. No, la Biblia no dice diáconos, dice los siete. Aunque estaban haciendo un servicio, pero Felipe tenía varias hijas, dice la Biblia, en Hechos 21, que todas ellas profetizaban. Esto era algo común en la iglesia en los primeros tiempos y también necesario, puesto que todavía la revelación y el canon de la Biblia no había sido dado y las iglesias estaban desprovistas de toda la palabra de Dios. Profetas como los que descendieron de Jerusalén en el capítulo 11 de Hechos. Bueno, y también, como dice Efesios 2.20, son el cimiento, ¿no? Evangelistas, personas dotadas por Dios, especialmente dotadas por Dios para la evangelización. No todos somos evangelistas, pero todos somos llamados a evangelizar, todos. Algunos dirán, oye, pero es que no es mi don, pero tú si has sido llamado por Dios a mientras vas viviendo, mientras vas moviéndote por el mundo, haciendo tus cosas, has sido llamado por Dios para dar testimonio con tu vida, con tus palabras y con tu ejemplo. Y pastores maestros, pastores maestros. El original dice algo así, pastores maestros, como un solo ministerio. Hombres dados a la iglesia por Dios para edificarla, para preparar a la iglesia. Lo interesante de los pastores maestros no es que ellos hacen la obra del ministerio, sino que ellos enseñan a otros a hacer la obra del ministerio. La reforma nos descubrió, o volvía a descubrir algunas cosas, pero otras no las descubrieron del todo. Y algunas de las cosas que se descubrió en la reforma, como el tema del evangelio, la justificación para la fe, otras no quedaron tan claras. Luego los hermanos siguieron estudiando la Biblia y fuimos descubriéndolas. Y una de ellas fue esta, ¿no? Que la obra del ministerio la hacen todos los creyentes, no solo unos hombres especiales que son los clérigos, sino que todos hemos sido equipados por Dios y todos tenemos una función en la iglesia. Y el papel de los pastores maestros es ayudar, preparar, entrenar y motivar para que otros sean capaces de llevar a cabo el trabajo en la vida de la iglesia. El propósito de los dones es, versículo 12 y adelante, primero que sean maduros, maduros. La madurez es Cristo en nosotros, su vida en nosotros, que nosotros reflejemos el amor de Cristo, su paciencia, su sabiduría, su compasión, su firmeza, pero que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Y el propósito de los dones es madurez, sin la iglesia tú no vas a tener el conjunto de dones que Dios ha dado para poder tú desarrollarte como cristiano, porque necesitamos aprender muchas cosas. Que seamos diestros. Algún zurdo dirá, ¿qué pasa? Diestros en el sentido de hábiles, capaces, preparados. Hábiles en el uso de los dones. Que no tengamos que estar dependiendo siempre de otros. Una persona que no ha sido que no ha sido perfeccionada, como dice el versículo 12, es una persona que depende de los demás para todo. Para todo. No es capaz de hacer nada, no es capaz de servir, no es capaz de usar su don y no es capaz de enseñar a otros a que usen sus dones. Y el propósito de los dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, es madurez. Madurez y habilidad. He oído, una vez escuché de una iglesia en la que ocurrió una tragedia. Una tragedia. Fue algo triste, creo que fue el fallecimiento de un miembro de una familia. El pastor de la iglesia, cuando se enteró, fue a visitar a esa familia. Y cuando fue a visitar a esa familia, se encontró que casi media iglesia estaba allí. Unos habían preparado la cena, otros estaban cuidando a los niños, otros estaban haciendo una compra y no sé qué. Estaba todo el mundo ahí ayudando. Cuando llegó el pastor, oye, ¿qué tal? ¿qué pasa? Le dijeron los hermanos de la iglesia. No, pastor, no se preocupe, tranquilo, ya está todo controlado. Además, ya es tarde. Váyase a descansar, que se le ve cansado. Y el hombre se fue a su casa. Alguno pensará, pues, qué mal pastor, ¿no? Al contrario. Este hombre había sido capaz de entrenar a sus hermanos para llevar a cabo la obra del ministerio. Algunos pensarán, no, ese es el trabajo del pastor. Él es el que tenía que hacerlo todo. Pero esto no es bíblico. Lo que vemos aquí es que el trabajo es que todos estemos como un cuerpo, como una familia haciendo la obra del ministerio, llevando a cabo la obra del ministerio, que son muchas cosas. que estemos implicados en la vida de la iglesia. La enseñanza y la doctrina de los dones lo que nos explica es que todos los creyentes tenemos parte en la obra. No existe el creyente pasivo o ausente. Todo creyente está llamado a funcionar y a desarrollar su actividad en el cuerpo de Cristo. Alguno puede pensar bueno, cuidado con el activismo. Cuidado con el activismo, ¿no? Eso no es el todo de la vida de la iglesia. No, evidentemente no. Es parte. Y sin vida espiritual no hay uso de los dones ni ministerio. Lo digo porque a veces hablamos mucho de dones y hablamos de dones y hay algunos en la iglesia que se sienten mal y dicen vale, pero es que yo no puedo hacer nada. O sea, es que tengo a mis padres mayores y tengo que cuidarles o tengo hijos y es que es que me ocupan todo el tiempo entre el trabajo y mis hijos no puedo hacer nada en la iglesia. Esto es un error porque si tú estás cuidando a tus padres que están mayores o estás atendiendo a tus hijos ya estás haciendo algo en la iglesia. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás predicando. Estás predicando. Estás enseñando a otros que es importante cuidar a la familia. Que es importante tener las ideas claras. Que es importante ser un buen padre una buena madre y educar a tus hijos cuidar a tus hijos proveerles y enseñarles. Y aunque no haces nada durante el culto si estás haciendo algo frente a toda la iglesia les estás dando una predicación cada domingo. Una predicación sobre ser un padre cristiano ser una madre cristiana ser un hijo cristiano que cuida de sus mayores todas esas cosas. Así que si estás haciendo algo ¿no? Ese es el problema del activismo ¿no? Que solo valen aquellos dones que son visibles durante la reunión. No. Todos estamos predicando y enseñando algo. Una cosa que dice aquí que es el propósito de los dones y el propósito de la capacitación que Dios está dando es que los creyentes no sean tan inmaduros que se dejan llevar por las modas espirituales. Hay una versión de la Biblia que es más una paráfrasis de la Biblia que es la Biblia al día y dice algo así que como que los creyentes no estén cambiando de doctrina en función de cada cosa nueva que oigan. Esto ocurre mucho y algunos dirán hoy en día no. Esto ocurre mucho desde que la iglesia es iglesia. Aparece algún iluminado súper espiritual con una doctrina nueva y cada vez que aparece un iluminado aparecen un montón de gente a su alrededor entusiasmado diciendo ¡Ay madre mía! ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de esto? ¿Y son modas espirituales? Esto es como como la boda de la ropa. El otro día me habéis dicho que me he cambiado de gafas. O sea, de la cuenta. Llevo toda la vida con las gafas redonditas. Conocí a mi mujer con mis gafas redonditas. ¿En serio? Conocí a mi mujer. Estoy hablando antes de que llegara a Sevilla. Llevo 16 años con las mismas gafas. Se me rompieron las gafas. Y cuando fui a la óptica le dije a la señora de la óptica quiero una gafa iguales. Es que no me gustan otras gafas. Y me enseñaron las gafas redonditas. Modelo Indiana Jones que dice mi hermano sobre sí. Y me enseñaron las gafas redonditas. Resulta que las gafas redonditas son tan antiguas que ahora están de moda. Y valían ciento y pico euros. Digo, hombre, no, yo no había gastado ciento y pico euros. Así que me he comprado las gafas antiguas cuando se me gasten estas gafas seguro que estarán de moda otra vez. Hay modas que cambian. Los pantalones de campana, las camisas. Yo cuando veo las películas de Bruce Lee esas pinticas, esas camisitas apretadas, esos cuellos anchos, esas horteradas, en ese momento era y no va más. Bueno, a nivel espiritual también hay modas espirituales que cambian. A uno le da por cierta doctrina a cierto énfasis. El propósito de los dones es que el creyente no viva pendiente de la moda, pero de la moda espiritual, de doctrinas que van cambiando, sino que el centro sea Dios, la palabra de Dios, el evangelio, la vida de la iglesia, las cosas importantes que no pasan de moda, porque son las cosas esenciales. Y el propósito de los dones en la iglesia es que estemos cimentados en lo que es verdaderamente importante. Es por eso que muchos grupos que se desvinculan de la vida de la iglesia están obsesionados cada vez con una doctrina diferente. ¿Por qué? Porque no son maduros. Cualquier iluminado les convence con cualquier idea nueva. Esto es importante porque a veces tengo el Señor me permite viajar y conocer otras iglesias y llevo un año espantado por algunas cosas que estoy viendo en iglesias que tradicionalmente han sido iglesias bíblicas. Iglesias que su énfasis era la autoridad de la palabra de Dios, la inspiración de la palabra de Dios. Hace poco fui a predicar a un sitio y me dice el pastor de esa iglesia bueno hermano ¿usted qué piensa sobre la Biblia? ¿Cuál es la pregunta? Es que no lo entendí bien. Me dice ¿Usted cree que la Biblia es inspirada? Y yo pensé íbamos en el coche camino de la reunión y yo iba a predicar y dije bueno buena pregunta para este momento porque si ahora le digo que va, que va la Biblia no mola mola el Corán digo ya hemos fastidiado y digo no, no yo creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada autoritativa completa inerrante intenté hacer una declaración de todas las cosas que había leído sobre concilios y tal me dice me quedo más tranquilo pero bueno es que ser evangélico implica creer que la Biblia es la palabra de Dios y me dice pues no, no, no no se crea porque en mi ciudad que es una ciudad importante del norte de España el pastor de la iglesia principal y el seminario de mi denominación una denominación de las típicamente bíblicas sólidas están enseñando que la Biblia contiene la palabra de Dios pero no es la palabra de Dios estas son las cosas que le gustan a los iluminados esto es viejo esto no es una cosa una doctrina nueva esto empezó con el racionalismo alemán en el siglo XIX entonces ellos dicen no, es que la Biblia tiene mezcla de cosas humanas cosas divinas y es mi intuición discernir cuál cosa es espiritual y cuál cosa no lo es o sea yo soy el que juzgo la palabra de Dios y no la palabra de Dios la que me juzga a mí esto es darle la vuelta es una barbaridad y alguno de vosotros diréis que espanto pero este hombre un hombre joven un hombre joven un hombre que está metido en el ministerio me estaba diciendo no, es que ya de mi denominación ya no puedo invitar gente a predicar a mí me dio mucha tristeza y esto es lo que está pasando hoy en día o sea que no es tan raro gracias a Dios tenemos dones cuyo propósito es madurar y no ser engañados por como dice aquí niños fluctuantes niños que cambian de opinión es muy fácil distraer yo tengo varios sobrinos y es muy fácil cambiar de opinión están llorando ¿quieres salir a jugar? sí ¿quieres ver la tele? sí ¿quieres hacer? cambian de opinión depende si se lo dices con entusiasmo casi que cualquier cosa les parece bien pues el propósito de dones es que no seamos niños fluctuantes que están venga lo que tú me digas me parece bien llevados por cualquier viento de doctrina que una vez sopla para un lado otra vez sopla para otro para la izquierda para la derecha muy bien vamos con las aplicaciones aplicaciones muy importante vamos a hablar de lo importante que es saber en qué tiempo estamos viviendo ahora vamos a hablar de lo importante que es madurar de lo importante que es saber que tú tienes lugar en el plan de Dios y que el ministerio está centrado en personas esto ya lo hemos dicho pero voy a ir rápido y centrarme en esto primero ¿sabes en qué momento de la historia estamos viviendo? alguno dirá sí, estamos viviendo en el momento de la crisis no, no me refiero a eso me refiero a qué momento de la historia estamos viviendo estamos viviendo en un momento en el que el evangelio está siendo predicado mundialmente ese tiempo se acaba se acaba porque Cristo viene por otra vez es decir el tiempo de predicación del evangelio y el tiempo de la iglesia está limitado en el tiempo no vamos a estar así siempre para siempre jamás es un tiempo limitado ¿cuándo se acaba el tiempo de la iglesia? no lo sé y si alguien nos dice cuándo se acaba mal asunto porque la Biblia no lo dice no lo dice pero eso nos tiene que a nosotros enseñar que nos espabilemos que nos demos prisa que no podemos dormirnos en los laureles porque el tiempo nos apremia el tiempo nos apremia estamos en el momento de predicar el evangelio y de hacer vida de iglesia porque por medio de la vida de la iglesia la iglesia refleja la vida de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo Dios está hablando a este mundo cuando Dios quiere abrazar a alguien ¿a quién utiliza? a un creyente cuando Dios quiere levantar a alguien o restaurarle ¿a quién utiliza? a un creyente cuando Dios quiere decirle algo a alguien que no conoce a Dios ¿a quién utiliza? a un creyente Cristo Jesús está manifestándose a este mundo a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia la iglesia son los dedos las manos los brazos todo de Jesús y estamos llevando a cabo esa obra a través y Cristo en nuestra cabeza entonces se nos acaba el tiempo vamos a dar cuenta de lo que hacemos y quiero hacerte una pregunta para reflexionar ¿qué prioridad tiene la vida de iglesia en tu vida? ¿qué prioridad tiene? mira te lo voy a decir de esta manera ¿quieres saber cuál es tu prioridad? muy fácil ¿con qué frecuencia oras por la iglesia? por los hermanos por los dones por los niños por los jóvenes por los mayores por los enfermos ¿con qué frecuencia oras por ellos? tu vida de oración va a determinar cuál es tu prioridad si tu prioridad eres tú tú tu familia y nada más que tú es que realmente no te preocupa la vida de la iglesia a mí me emociona mucho el otro día un padre un padre de esta iglesia que me dijo que espontáneamente su hija cuando se iba a dormir oraba por muchas cosas y por los pastores de la iglesia y ellos no le habían dicho oye hay que orar no eso aunque es una niña y es una fe muy sencilla pero eso es tener claro lo que es la vida de la iglesia la vida de la iglesia entiende en qué momento estamos de la historia y tu vida de oración va a reflejar la importancia que le das a la iglesia cuáles son tus prioridades y se te preocupa lo que tu familia tus hermanos número 2 madura madura el señor jesús está formando una nueva humanidad una nueva humanidad los seres humanos nos hemos apartado de dios hemos mirad vamos a resumir el evangelio por decirlo de una manera dios ha dejado de ser el centro de cada ser humano cuando dios dejas de ser el centro de tu vida todo lo demás se estropea cuando dios deja de ser el centro de tu vida tu pasas a convertirte o a creerte dios tu propio dios yo soy dios y yo decido que está bien que está mal yo tengo la autoridad no me cuentes nada a mi porque yo soy mi propio dios y esa es la causa de nuestro desastre y de nuestros malos alejarnos de dios no solo nos enemista con dios nos hace enemigos de dios sino causa nuestra propia ruina moral y espiritual y necesitamos volver a dios cristo jesús ha venido para reconciliarnos con dios a establecer un puente y al hacerse hombre al cargar con nuestros pecados al morir en la cruz y al resucitar el ha recibido el castigo por nuestros pecados el nos reconcilia con dios y al resucitar nos ha abierto la puerta a una vida nueva con dios así que estamos siendo restaurados somos algunos piensan hay dos tipos de personas los que van a la iglesia que son los buenos y los que no van a la iglesia que son los malos que son los que fuman van al bingo y pecan tiros por la calle por ponerlo así de forma caricaturística ¿no? pero no lo cierto es que todos estamos en el mismo equipo hay dos tipos de personas los malos arrepentidos y los malos sin arrepentir los que pensaban que ellos eran los más importantes del mundo y que ellos eran los que tenían capacidad de concedir y el señor les concedió el arrepentimiento y los que no y todos los creyentes estamos en obras en obras ¿alguna vez te has encontrado por la calle con un edificio que ponía en obras? ahora eso se pone en las páginas web que es lo más en obras en construcción todos los creyentes estamos en obras todos los creyentes estamos creciendo aprendiendo y madurando y el señor Jesús ha dado dones a la iglesia para que maduremos y para que sigamos siendo sobre edificados por utilizar palabras del nuevo testamento no estamos terminados todavía tenemos que alcanzar como dice aquí nuestro texto la estatura de Cristo Jesús y para eso estamos en la iglesia para aprender para aprender aprender a confiar y a obedecer a Dios conocer a Dios número tres tú tienes lugar en el plan de Dios hemos dicho antes que si la obra de Dios fuera una especie de obra de construcción cada uno tendría una herramienta ese ejemplo es malo porque en realidad no tenemos una herramienta tenemos al Espíritu Santo que es el dador de dones entonces cada uno tiene su don o más de un don lo tienes yo no sé si es falsa humildad o simplemente que la persona está por los suelos que dice no yo no tengo don si si lo tienes lo tienes hace tiempo escuché estaba en una reunión de ancianos yo era muy jovencito iba a ayudar a un hermano con los libros y estaban hablando del tema de los dones de la iglesia delante mía estaba sentado un hermano que se llama Carlos Morri no sé si alguno lo conoce es un predicador argentino con bastante sentido de humor y decía el predicador algunos hermanos no saben que don tienen en la iglesia y yo a veces pienso que hay algunos hermanos cuyo don en la iglesia es hacer que los demás tengamos más paciencia y el Carlos Morri que estaba sentado delante mía se volvió a mí y me dice pues esperemos que no lo desarrollen no bromas aparte todos tenemos dones a ver si tú dices que no tienes dones lo que necesitas conocer es Efesios 4 porque Efesios 4 dice que cada uno de nosotros le fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo el versículo 16 dice que la iglesia va creciendo según la actividad propia de cada miembro es decir cada miembro tiene una actividad un papel y un rol en la iglesia de Jesucristo lo tienes lo tienes y todos los papeles son importantes mira no sé si alguna vez has tenido ocasión de ver conversiones ¿alguna vez has visto conversiones? es muy bonito yo nunca es de las cosas que nunca me acostumbró he estado en muchos campamentos y sigo estando en muchos campamentos de jóvenes y en el último campamento de jóvenes vi tres profesiones de fe creo que dos fueron auténticas y alguno puede pensar ve al tipo que está predicando y dice oye que bien lo ha hecho pero es falso porque en ese campamento de jóvenes ha trabajado un montón de gente pensar en los choferes los que llevan el coche ¿qué sería de un campamento de jóvenes sin choferes? y alguno diría ¿qué ejemplo más tonto? no es que si no hay choferes no hay jóvenes porque no van a ir andando estos hombres han tenido su actividad propia su rol en la obra de Dios y son importantes porque sin choferes no hay campamento ¿qué pensáis de las cocineras de un campamento? en aquel campamento teníamos unas cocineras extraordinarias además teníamos cocineras españolas venezolanas aquello era cocina internacional ni el Ritz ¿cuánto duraría un campamento de jóvenes sin cocineras? yo lo digo no mucho porque yo creo que en dos horas los jóvenes estarían saltando por encima de las vallas y arrancando ahí los sembrados y muertos de hambre o sería un caos ¿sin cocineros? ¿sin comida un campamento de jóvenes? ríete tú de la tragedia de los Andes eso puede ser terrible ¿cuánto duraría un campamento de jóvenes sin monitores? sin amigos cristianos sin otros chicos jóvenes que están al lado de sus amigos y que son mucho más importantes que el predicador y que los monitores amigos cristianos para esos chicos y por supuesto la familia de esos chicos de esos chicos que hicieron profesión de fe que llevan años orando por ellos años cuidando de ellos sin quitarles el ojo en fin la iglesia es un todo un todo cada uno tiene una parte pero oye que importante es esa parte porque si quitan los choferes o quitan las cocineras nada no hay nada no hay nada y esto quiero que de verdad hermanos quiero que lo tengamos bien presente es muy importante el papel que cada uno desempeña en la iglesia es muy importante aunque parece que no no haga nada ya otras veces he hablado de un señor al que tengo un cariño inmenso un hermano que ya está con el señor ya ha partido esta es la presencia del señor se llama el hermano Abelino esto es una historia que nunca me deja de sorprender este hermano era el típico señor mayor de mi iglesia de mi antigua iglesia evidentemente los jóvenes de la iglesia ahora tengo 40 años pero en aquel momento tenía 20 años menos no nos identificábamos mucho con Abelino un señor de las asambleas de hermanos tradicionales con traje chaqueta y corbata fuera mes de agosto en Sevilla o fuera diciembre el hombre iba con chaqueta y corbata y yo salió con él a predicar por las calles y por las tiendas y por los pisos puerta por puerta y el hombre con su chaqueta y su corbata a mí me respetaba a mí no me decía Julio ¿qué haces sin chaqueta ni corbata? no, no, no él me respetaba y alguno diría ¿y qué hacía ese hombre ahí? darnos lecciones predicarnos a todo momento este hombre vivía en el quinto pimiento en la otra punta de Sevilla no tenía coche y cada día cogía el autobús con su señora que estaba muy mayor se montaban en el autobús cruzaban la ciudad iban a la reunión y como es tradicional en muchas asambleas de hermanos los domingos por la tarde teníamos cultos y el domingo por la tarde a las 6 de la tarde cogía otra vez su autobús con su chaqueta y su corbata e iba para estar con sus hermanos y a mí me impactaba a mí este hombre me estaba predicando bueno os conto una cosa antes de que me emocione ya sabéis que yo soy de lágrimas fácil cuando este hombre murió un hermano de Huelva escribió una carta en edificación cristiana escribió una especie de necrológica y yo le escribí una carta a este hermano de Huelva que yo lo conocía y le dije muchas gracias por la carta que nos ha mandado para mí Abelino ha sido una persona muy importante y le comenté un montón de cosas de Abelino un montón de cosas un montón de cosas este hermano no me respondió pero cogió hizo fotocopias de esa carta y se la mandó a toda la familia años después me encuentro con un hijo de ese hombre y le digo hola que tal soy Julio ah Julio si si leí tu carta y yo pensé que es carta pero es que hace este mismo año conocí a un amigo de Daniel de Pedro y Lili y me dice ah tú eres Julio mi padre me habló de ti tú eras un hombre tú eras el que quería mucho a mi abuelo Abelino pero mirad esto lo que estoy contando es que un hombrecito mayor tan mayor que ya no tenía ni ministerio porque ya no podía predicar porque la cabeza se le iba iba de un tema a otro y el hombre humildemente aceptó dejar de predicar dejó una huella muy importante en jovencitos de la iglesia y tú piensas ¿qué papel tenía ese hombre en la obra de Dios? pues un papel que marcó mi vida y la de muchos jóvenes un papel importante y no eres consciente hermanos y hermanos de lo importante que eres en la iglesia porque estás predicando 24 horas estás predicando 24 horas los padres que no tenéis tiempo para hacer casi nada en la iglesia es muy importante estáis predicando 24 horas como ser un padre como ser paciente estáis enseñándonos otra cosa el ministerio está centrado en las personas no en las reuniones no en edificios no en programas a ver y no estoy diciendo que no sean importantes los edificios y que tenemos que irnos todos a los parques aunque estén cayendo chufos de punta no son importantes los edificios son importantes las reuniones y es importante estar organizado y hacer las cosas medianamente bien pero lo que no debemos perder de vista es que nuestros ministerios son las personas mirad lo que hemos leído aquí en Efesios 4 el ministerio de los apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros son las personas el ministerio de cada miembro en la iglesia son las personas ahora bien tú estás en la cocina es navidad culto de navidad en hortaliza y hay un grupo de hermanas que están ahí en la cocina y dice tu ministerio son los platos sucios error tu ministerio son las personas porque gracias a tu ministerio hay otros que se sienten bienvenidos pueden tener una comidita pueden hablar con nosotros hay otros que podemos hablar con ellos así que tu ministerio no son los platos sucios ni cortar el bizcocho tu ministerio son las personas porque gracias a tu ministerio estás creando un ambiente de familia y un ambiente de bienvenida para que otros también pueden hacer su otro ministerio que a lo mejor es hablar con las visitas hacerles sentir bienvenidos y poder compartir el evangelio todo es importante todo es importante y todos son las personas es muy importante y es importante que veamos nuestro ministerio así son las personas todos debemos de preocuparnos de las visitas de nuestros amigos que todavía no son creyentes tener una actitud abierta con ellos darles la bienvenida ser amigables cuidar de ellos interesarnos mostrar el amor de Jesús en nosotros os digo una cosa esta iglesia todos los domingos recibe la visita de una cantidad enorme de no creyentes y alguno dirá ¿y dónde están? todos los domingos recibimos la visita de una cantidad de personas que no conocen el evangelio ¿sabéis cómo podemos identificarlos? son los que cuando acaba la reunión salen corriendo y se comen el pan de la santa cena ¿sabéis de quién estoy hablando? son los que cuando se les rompe el lápiz de colores se echan a llorar a moco tendido los niños todos los domingos tenemos una cantidad enorme de personitas que todavía no conocen a Jesús no conocen el amor de Dios no conocen el evangelio no conocen la cruz no conocen el perdón y es importante es importante también que nuestro servicio esté centrado en ellos en vez de sermonearles oye niño no se come el pan de la santa cena no sabes que eso será ser ejemplo ser ejemplo ser ejemplo cuidar de ellos están siempre aprendiendo cuidar de los padres porque vaya trabajo difícil el de ser padre alguien dijo que para ser padre hay que tener la paciencia de Job la sabiduría de Pablo y el dinerito de Salomón tenemos que cuidar de los padres tenemos que orar por los padres cada día señor ayuda al hermano tal a la hermana tal que son padres que tienen muchas cosas tenemos que cuidar a los padres apoyar a los padres tenemos que cuidar de los profesores de escuela dominical que cada domingo están con estas personitas que no son creyentes pequeños paganitos con sus costumbres sus bailes sus canciones sus travesuras pero que son importantes para Dios y estos profesores de escuela dominical lo que tenemos que hacer es ayudarles a orar por ellos y hacer posible hermano aliviar sus cargas en vez de darles más cargas que esto es una cosa que ocurre con los profesores de escuela dominical en vez de aliviarles las cargas les exigimos y les pedimos más cosas no tenemos que procurar aliviar el trabajo de los profesores de escuela dominical porque están haciendo un trabajo muy importante no son la sustitución de los padres pero si son ayudantes durante un poquito de tiempo nada más de los padres así que es una parte muy importante en la iglesia el ministerio de las personas y en concreto el ministerio de estas personas que cada domingo vienen y no conocen a Jesús ni su evangelio que el señor os bendiga padres el señor os bendiga a los padres que necesitéis la ayuda del señor y que la iglesia esté orando por los padres porque esto forma parte son parte muy importante de la vida de la iglesia y de esta iglesia que tenemos tantísimos niños aparte de tantos gemelos y tal yo no sé que en el vino de la santa cena que multiplica los casos de no lo sé alguna explicación científica entonces el cuidado mutuo también unos de otros mirad en esta obra empieza el curso y yo a veces me abrumo mañana nos reunimos los ancianos con los ancianos de la lipa ya sabéis que estamos en proceso si el señor lo va confirmando y hasta ahora parece que así va siendo de unirnos y son muchas cosas muchas reuniones muchas cosas las que pensar y a veces uno se siente abrumado y mete la pata y se siente incapaz y lo es pero lo que nos llena de tranquilidad y nos permite dormir por las noches y no solo a los pastores a todos es que Cristo Jesús murió resucitó y ascendió y él en el cielo está teniendo un ministerio a favor de la iglesia él tiene la iglesia esculpida en la palma de su mano él tiene su espíritu santo conviene que yo me vaya él le ha dado dones y él está orando a Dios Padre por su iglesia Padre te pido por la iglesia de Hortaleza te pido por el hermano tal que le está pasando mal él está intercediendo por cada uno de nosotros en eso descansamos y en eso nos confiamos y nuestra parte es nuestra pequeña área de responsabilidad eres importante en lo que Dios te ha dado a ti porque aunque seas chofer eres vital eres vital para la obra de Dios que el Señor nos ayude este año a conocer descubrir madurar y progresar en nuestro ministerio y en nuestra función así sea nos ayude y nos ayude Gracias por ver el video